El poder de Crónica era mío. Podía compartirlo con la tribu. En la línea temporal que creé, los Tarkatanos ya no seríamos esclavos, sino gobernantes. Tomamos fácilmente Edenia, luego el mundo exterior y el infierno. Por último, desafiamos a la Tierra en Mortal Kombat. En mil años, todos los reinos cayeron ante las hojas Tarkatanas. Desde entonces, no nos ha faltado carne.